Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y como podéis ver, hoy no estamos con Magic, con Magic Arena, ni con Magic Online, ni con Magic Normal, sino que estamos con Valors Ridge, el nuevo juego para dispositivos móviles, perdón, dispositivos móviles basado en Magic the Gathering. Bien, ¿en qué va a consistir este vídeo? Pues os voy a explicar un poquillo cómo funciona el juego, las diferencias que tiene con Magic y las similitudes que tiene con otros juegos, como por ejemplo pueden ser Hearthstone, además de las funcionalidades que tenemos a día de hoy. Muchas de ellas todavía no están implementadas, como por ejemplo este botoncito aquí abajo a la derecha, ¿veis? Y lo pincho, pone Kamsun, este otro lo mismo, son opciones del juego que aún no están operativas. El juego va bastante mal, porque hay que pensar que es una beta cerrada, por no decirlo alfa prácticamente, es un juego que está todavía en fase de pruebas y de hecho es exclusivo para Noruega. Lo podéis ver, ¿vale? Os voy a dejar debajo de la descripción del vídeo un enlace para que lo podáis descargar y más o menos va a funcionar, pero va a funcionar muy mal porque todavía no he estado optimizado ni nada de eso. Bueno, como podéis ver arriba aquí a la derecha, el cofrecito ese que tenemos que pone diamante, bueno, pues es el rango en el que estoy, aunque eso no sé yo muy bien hasta qué punto funciona bien y tal, he jugado bastantes partidas, he llegado hasta el rango de diamante, pero tampoco significa nada. Y como podéis ver, arriba a la derecha aparecen las gemas y el oro que son, digamos, las monedas que tenemos en este juego, los diferentes tempos que sirven para comprar sobres o cartas. Concretamente las gemas o los cristales, como los queramos llamar de arriba a la derecha, son para comprar sobres y el oro de momento sirve únicamente para comprar cartas. Una cosa, el número de copias de una misma carta por mazo está limitado a dos. Sin embargo, el juego te permite acumular más. Hay algunas cartas de las que tengo tres o cuatro copias y de momento no hay solución a eso, ni las puedes, digamos, destruir para conseguir recursos ni nada por el estilo. Arriba a la izquierda hay un botón, hay un botoncito, si lo consigo pinchar, ese de ahí que pone también Camming Zoom, ¿vale? Ese que pone nivel 1, dentro de los niveles no funciona. Y el de la izquierda arriba del todo de la rueda de cita, pues para las opciones. Pero no han sido demasiado listos y las opciones aún, por ejemplo, faltan muchas de ellas y las que hay ni siquiera funcionan. Por ejemplo, Google Account, lo de conectar tu cuenta y tal, con la de Google, no funciona. No sé si es porque no estoy en la región de Noruega y quizás es por eso, pero el caso es que funcionará o no funciona y no hay opciones como quitar sonido o aspectos gráficos, bueno, solamente hay... Y además tampoco hay información publicada por parte de la empresa. O sea, la empresa Seismic Games, que es la que está desarrollando el juego, supongo que en colaboración con Wizards, Alguaran ellos también, no ha publicado unas notas de reglas del juego, funcionamiento, etcétera, etcétera. Así que las pocas cosas que sabemos son las que he ido deduciendo. ¿Veis? Ha pinchado en el botón de arriba a la izquierda que pone Challenge, que son las diferentes misiones diarias que te van imponiendo. Ya he completado casi todas, la que pone 11 horas, esta de aquí, la que está más o menos en la parte de arriba, 11 horas, 5 minutos, 40 segundos. Esa de ahí, pues obviamente, es una misión que sale a cada día y que consiste en hacer siempre, la verdad es que siempre que la he visto, 50 daños al oponente, ¿vale? Por cierto, el oponente, o sea, los jugadores tienen 25 vidas en este juego, no 20 como en Magic habitualmente. Ahora lo veremos porque vamos a hacer un gameplay también, ¿vale? Y las misiones de abajo a las cuales se quedan 5 minutos para resetearse, se resetean cada 4 horas, son, pues yo qué sé, 5 o 6 misiones variadas. Por ejemplo, la única que no he hecho, porque es un rollo, dice que cura a 5 elfos. Por cierto, el juego está única y exclusivamente en inglés, así que nos tenemos que habituar a ello, ya me imagino que en algún futuro saldrá en español, pero de momento está exclusivamente en inglés. Por cierto, la carta de arriba, que pone Mythic, y como podéis ver, una barra amarilla que va creciendo, y que estoy en 1450 de 1600. Bueno, pues cuando vas completando misiones, te dan ese yunque con ese martillo que podéis ver ahí, te van dando esos puntitos, y al final, cuando lo completas, te dan esa carta mítica, que si pincho sobre ella a ver, se sobreimpresiona, pero es aleatoria, así que aún no sé cuál es. Entonces, cuando la consigues, te dan de nuevo la opción de elegir qué carta quieres forjar, mítica, rara o épica. Por cierto, en este juego hay cuatro frecuencias, igual que en Magic, ¿vale? En Magic son comunes, infrecuentes, raras y míticas, y aquí le han cambiado el nombre. Es comunes, raras, épicas y míticas. O sea, a las infrecuentes las han llamado raras, y a las raras de Magic las han llamado épicas en este juego, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver eso, me falta muy poquito para conseguir otra mítica, además, las frecuencias funcionan igual, y se pueden comprar sobres, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a ello. Aquí abajo a la izquierda, este botoncito que veis aquí abajo a la izquierda, sirve para ir a la tienda. Hay un par de bundles, no he comprado todavía nada, no he querido meter dinero en el juego todavía, me parece un poco precipitado. Puedes comprar siete sobres por cinco euros y medio, o catorce sobres por once euros. También puedes comprar cartas sueltas, como podéis ver, se pueden comprar, excepto la que pone Aegis Ángel, la primera, la primera es aleatoria, puede ser de cualquier frecuencia, creo, excepto mítica, si no me equivoco, que te la regalan cada día, ¿vale? Puede ser de cualquier frecuencia, excepto mítica. Esta en concreto, si os fijáis, tiene el simbolito dorado, lo podéis ver ahí, ¿verdad? Es un ángel, ¿vale? Es por siete de maná, es un 4-4 que vuela, y que cuando entra en juego, lo de debut, es cuando entra en juego, ¿vale? La habilidad típica de Magic de cuando esta criatura entra en juego, bueno, pues cuando esta criatura entra en juego, dice que da a tus otras criaturas armadura. Armadura es una nueva habilidad que hace que la primera vez que reciben daño de combate lo ignoran, digamos, ¿de acuerdo? Es una especie de escudo, que ahora veremos en el gameplay cómo funciona, ¿vale? El resto de cartas, pues, van por frecuencias, y la última, la de abajo a la derecha, la que pone Fallen Angel, esa puede ser mítica. Es épica o mítica. En este caso es una épica, como podéis ver, está bastante chula, y su habilidad es volar, y cuando entra en juego, destruye una criatura enemiga de fuerza 4 o menos. Os va a resultar muy sencillo en el juego en cuanto veáis el gameplay, ¿vale? Podemos comprar sobres por gemas, o cristales, como queramos llamar, bueno, o sea, uno, cinco o diez sobres, cada uno sale a 200 cristales, independientemente del pack que compres. Puedes comprar oro con esos cristales, o directamente puedes comprar cristales pagando dinero, como podéis ver, hasta, bueno, lo han llamado gemas, por cierto, yo he dicho cristales, pero el propio juego lo llaman gemas, desde un euro y nueve céntimos, que te dan 80 gemitas, hasta 14.000 gemas por 105 euros en total. Vale, voy a mirar el único botón que no habéis visto todavía, es el de las cartas, que es el de, básicamente, tu colección de cartas. Veis aquí hay bastantes opciones, ¿no? Puedes filtrar por set, por coste, por rareza, las que tienes son este simbolito, las que no tienes son ese simbolito, hay filtros, etcétera, etcétera. Ahora mismo el juego no me está cargando, como podéis ver, no carga las cartas, mira, empieza a cargar. No es porque no tenga buena cobertura, buena conexión wifi ahora mismo con el móvil, sino que es porque, veis, todas estas cartas me faltan, están en gris porque no las tengo. Si pincho en el botón de en medio, me estarán las que sí tengo. ¿Veis? Ya tengo unas poquitas, aquí están, ya tengo unas poquitas míticas, ¿veis? Tengo, bueno, tengo cinco míticas en total, que no está mal porque son difíciles de conseguir. El juego ahora mismo, la verdad es que es bastante caro, o sea, hay que pagar mucho dinero para conseguir las cartas, más del que deberían, y... Y es difícil conseguir estas míticas, así que siempre que estoy crafteando, que eso era aquí, en donde pone arriba de Challenges, pincháis, yo estoy crafteando siempre la carta mítica, porque las míticas salen muy poco en los sobres, y por cierto, que no os he dicho el tema de los sobres, ¿cómo funciona? El tema de los sobres funciona de la siguiente manera. Los sobres llevan seis cartas, de las cuales, dos de ellas, como mínimo, son raras, lo que serían, por cierto, lo que serían infrecuentes en Magic normal, como mínimo son raras, o sea, es decir, el simbolito de expansión es Cris, y de ahí para arriba, pueden salir raras, épicas, o míticas, esas dos cartas, con una probabilidad un poquito más alta que las otras cuatro. Las otras cuatro son comunes como mínimo, y de ahí para arriba. Y por cierto, el juego al principio os dan ya unos mazos preconstruidos, si piensáis aquí en la colección de cartas, os dan un mazo de Nisa, otro mazo de Jace, que son los personajes que estáis viendo, otro personaje de Gideon, otro personaje de Liliana, y otro personaje de Chandra, que son los cinco planeswalkers, que te dan inicialmente en el juego, y de momento los únicos cinco que existen, cada uno con un mazo preconstruido, que llevan cartas que no son comunes, sino que las han llamado Core, digamos, núcleo o básicas del juego, vienen gratis con el juego, y son suficientes para ir empezando, ir jugando e incluso ganar unas cuantas partidillas. Vale, estoy esperando unos segunditos, porque como ya veis, en Challenges quedan 19 segundos para que se resetee las misiones diarias, y en función de esas misiones diarias, vamos a elegir qué mazo jugar, qué planeswalkers jugar. Por cierto, las cartas son de un color o de otro. Me explico. Hay cartas rojas, hay cartas azules, negras, verdes, blancas, y también hay cartas que son incoloras. Las incoloras las puedes jugar en cualquier mazo, y las de cada color solamente las puedes jugar con el planeswalkers correspondiente. Por ejemplo, Chandra es el planeswalkers rojo, pues con él solamente puedes jugar cartas rojas, pero te dejan jugar alguna carta de algún otro color. Por ejemplo, Chandra es rojo, pero te permite jugar hasta 8 cartas azules en tu mazo. Que por cierto, el mazo como máximo puede llevar 18 cartas distintas, como máximo dos copias de cada una de ellas. La verdad es que hay muy poca documentación sobre las reglas de cómo se construyen los mazos y todo esto, y no estoy 100% seguro de cómo va el tema, pero estoy seguro de que son 18 cartas distintas, como máximo las que te dejan meter el mazo, hasta un total de 30 cartas que tiene el mazo como máximo. Y, por ejemplo, en Chandra puedes llevar todas rojas si quieres, pero puedes llevar hasta 8 cartas azules en tu mazo. ¿Qué misiones nos han salido? Pues fijaos, tenemos primera misión. Me sale un dibujito de Liliana, pero no tiene nada que ver. Destruye 12 criaturas. Perfecto, eso es fácil. Cuenta también en combate. Segunda misión. Sale el dibujito de Jace, pero bueno, en este caso sí, porque dice, juega 20 cartas azules. Podríamos hacer esa misión. La recompensa, como podéis ver ahí, son materiales de forjado. En la primera misión, que no lo he dicho, son 100 materiales de forjado y 150 de oro. La tercera misión es de Chandra. Completa dos partidas con Chandra y te dan 100 de oro y 150 de forjar. La siguiente sale una Hany, pero Hany no está implementada en el juego todavía, que yo sepa. Dice, haz 15 puntos de en otros oponentes, esa va a ser fácil. Y en la última, la de Gideon, es gana 10 vidas. Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a echar un par de partidas, yo creo, con Chandra. De hecho, tengo un mazo de Chandra por un azul, que ahora vais a ver, y yo creo que ese es el ideal. Nos va a venir bien, porque vamos a poder completar la misión, la segunda misión, que dice, juega 20 cartas azules, la de Chandra, ha jugado dos partidas con Chandra, y la de a Hany, hace 15 años de en otros oponentes. Así que vamos a coger el mazo de Chandra. Si pincháis en donde pone Nisa, ¿vale? Ahí pincháis, te despliegan los diferentes planeswalkers que puedes elegir. Vamos a elegir a Chandra. Y el mazo que queremos jugar, están los tres, no te dejan crear más de tres mazos, abajo el que viene por defecto, de Fault, luego el segundo, es una red de Wins que me he montado yo con algunas cartillas, y el último, Burn. Pues no sé si llevo las cartas azules en este mazo, pero creo que sí, creo que en el mazo Burn llevo alguna carta azul. Así que, vamos a jugarlo, y vamos para allá. Bien, pues me ha craseado el juego, y he tenido que reiniciar la aplicación desde cero, así que vamos a hacer lo que estaba comentando, que vamos a jugar con este mazo de Chandra Burn, que he llamado, que es un mazo fundamentalmente de chispas y criaturas rápidas, y vais a ver un poquito la idea del juego. Es una especie de mono roja, ya os lo he comentado, pero que se puede llevar cartas azules. Por cierto, una cosa que no he dicho antes, y es que hay cartas que también son multicolores, hay cartas rojas azules, blancas negras, etcétera, etcétera, o sea que, no solamente todo es un único color, no solamente monocolor todas las cartas del juego, sino que las hay multicolores. Normalmente aquí se nota mucha diferencia entre las cartas que son míticas y las que son comunes, hay bastante diferencia de poder, pero funciona bastante distinto el tema de los combates, todo se basa en combates, por cierto, aquí no hay mazos de combo, de momento, que yo sepa, no he visto todavía ninguno, esto estamos empezando, y fijaos, primera gran diferencia, cuando empieza la partida, tú eliges de entre 6 cartas, si sales, eliges 3, y si no sales, eliges 4, como no salgo, me han dejado elegir 4. Es importante elegir una buena curva de maná, es bastante importante, así que es lo que voy a hacer, voy a coger este para el coste 3, el Fire Elemental, muchas cartas os van a recordar los nombres a las originales de Magic, voy a coger esto de coste 4, que está bastante bien, vamos a coger esto de coste 2, y venga, ya vamos a seguir apostando por el tema de la ventaja de cartas, vamos a coger este otro hechizo, si os fijáis, los dos hechizos iguales que he cogido, hacen 3 daños y robas una carta, lo cual está bastante bien, cuesta 4, te hace perder el turno completo, vale, ¿cómo funciona el tema del maná? No hay tierras, no hay tierras, entonces, cada turno, te dan un maná bond, que ponen ahí, ¿vale? El que sale, empieza con un maná bond, pero el que no sale, o sea, nosotros, empiezas con un maná bond, y este artefacto de aquí de la derecha, que si lo mantienes pulsado, te da el maná correspondiente, que no voy a gastar de momento, te lo dejan guardar, ese artefacto que veis ahí bajo la derecha, y paso el turno al oponente, para que juegue él, nos ha tocado, por cierto, jugar contra un bot, la mayoría de los jugadores de este juego actualmente, muy poquita gente jugando, te salen bots, ¿vale? Y no juegan muy bien, que digamos, o sea, que si veis cosas extrañas, no os preocupéis, es lo normal. Voy a jugar primero este goblin, que cada vez que ataca, le quita un contador a un artefacto que controle al oponente, y le damos a finalizar, y acaba el turno, Cada turno te van dando un maná bond, por eso este turno tengo dos, y nuestro oponente acaba de conseguir su tercer maná bond, ahora mismo. Y va jugando criaturas, ¿vale? Las que ha jugado, los bichos dos, tres, esos que ha jugado, son reach, es decir, alcance, pueden bloquear criaturas voladoras, si pinchas en las cartas, te sale lo que hacen cada una de ellas, y una explicación, ¿vale? Las cartas tienen marido de invocación, es decir, el turno que las juegas no pueden atacar, funciona todo muy parecido a magic, enseguida se aprende el juego, la mecánica es súper sencilla, y vamos a jugar a esta criatura de aquí, pincháis, arrastráis, cuesta tres, tengo tres maná bonds, de momento el artefacto ese que me da un maná extra, me lo voy a guardar, arrastráis esta criatura cada vez que ataca gana más 2 más 0, no acaba nunca, esas bonificaciones, esos modificadores, se quedan permanentemente, ¿vale? Cuando pone criatura gana más 2 más 0, salvo que se indique lo contrario, es permanentemente, ¿vale? La jugadora un 5-4, que tiene la habilidad de guard, es decir, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades mías, hasta el siguiente turno, y no se ataca con las dos criaturas, ¿vale? Tema de los bloqueos, yo puedo bloquear con una criatura a una criatura suya, no existe en doble bloqueo, ni nada de ese estilo, ¿vale? Y los daños se quedan. Ya en el turno anterior hice un bloqueo, voy a hacer otro para que lo veáis, pincho sobre mi criatura y arrastro sobre la otra, como veis el ataque que ha hecho es un poco malo, el daño que me hace, esos dos daños se quedan permanentemente en mi criatura, lo cual es una gran diferencia respecto a Magic, y hace que la mesa siempre vaya limpiándose, porque, muy importante, hay un tope de 5 criaturas que puedes tener en juego, voy a gastar este hechizo, que es igual que el lava coil de Magic, pues se llama Flame Coil, y hace 4 daños a una criatura, lo vamos a hacer, ahí tiene ward, perdón, la criatura de oponente, si pincho sobre ella, ahí está, tiene ward, es decir, no puede ser objetivo hasta el siguiente turno del oponente, mi criatura cada vez que ataca, gana más 2 más 0, o sea que va a pegar, va a ser un 5-4 con ataque, así que bueno, voy a atacar, el ordenador seguramente, bueno, si lo juego, perdón, seguramente intercambie, porque le mola bloquear siempre, vale, intercambie por la criatura pequeña, me deja con uno de resistencia, pero es importante, que mi criatura siga quedándose en juego, y ahora podría jugar cualquiera de los hechizos que tengo, y de hecho es bastante importante gastar el mana, veis, esto es un choque, y de hecho se llama choque, shock en inglés, y hace 2 daños a cualquier objetivo, a un enemigo, quiere decir jugador o criatura, como no quiero perder el turno tampoco a lo tonto, voy a tirar esto a su cabeza, le hago 3 daños, robamos una carta, y pasamos el turno, vale, este bicho es un poquillo malo, por 4, es un 4-4 que tiene todos los tipos de criaturas, safe shifter, bueno, es a veces útil porque hay, el mazo verde nos va a ganar seguramente, porque es un mazo bastante, bastante contundente, pues creo que vamos a bloquear, vamos a bloquear porque es un buen intercambio para mí, mi criatura ya ha hecho su trabajo, y ahora seguramente matemos su 5, pero esta partida es muy chunga, muy difícil para nosotros, porque el oponente lleva un montón de criaturas súper gordas, con las cuales nosotros no vamos a poder, ya lo vais a ir viendo, vale, tenemos el flame coil que hace 4 daños, así que voy a jugar mi trasguito, voy a atacar con él, y si bloquea, le vamos a tirar el flame coil, vale, efectivamente bloquea, o sea que vamos a poder matar su bicho que ahora solamente aguanta a 4, pero digo que este peiling es bastante malo, están un poco descompensados los mazos que te dan inicialmente, prácticamente estoy jugando con el mazo inicial, pasamos el turno, y el mana ese que nos dieron al principio que no he gastado, ese artefacto que pone ahí, mira, lo pone ahí, mana coupon, activarlo para ganar un mana este turno, vale, una cosa importante, veis, él va jugando elfos, este es un 3-2 que no puede ser objetivo, por 2 está muy bien, y este otro que ha jugado, el heraldo del behemoth, por 3 es un 2-2, que cuando entra en juego, robas una carta de criatura de tu mazo, y si no es mono verde, le da más 1-1, vale, una cosa que no he dicho, los planeswalkers en este juego tienen habilidades, voy a jugar este bicho que bloquea bastante bien, y voy a jugar el 4-1, que ataca bastante bien también, paso turno y listo, como decía, los planeswalkers tienen habilidades, a partir del tercer turno, voy a pinchar sobre mi chandra, veis, aquí está, chandra es el especial habilidad, habilidad especial de chandra, a partir de tu tercer turno, tienes un 20% de posibilidades de que se active esta habilidad, en lugar de darte un mana bond, si no te sale con ese 20% de probabilidades, porque no solamente es una de cada 5 veces, al siguiente turno, tendría que haber bloqueado al 3-2, pero no lo he visto atacar, el que está ahí arriba a la izquierda, este de aquí, si no te sale, al siguiente turno es un 40%, como veis, a mí no me ha salido todavía ni una sola vez, y pone, chains of power up, o sea, probabilidad de que te salga el power up, 60%, veis, ahora me ha salido, es este, esta cosita roja, se ha quedado bugueado, y no se sale, no se quita la pantalla de chandra, a ver, ahora sí, este chismito de aquí, me permite hacer dos, dos puntos de año a cualquier objetivo, vale, es la habilidad de chandra, ¿ya ha jugado? cuando bloqueo a este bicho, me tengo que descartar una carta al azar, eso es un poco feo, te, ¿no? vamos a matarlo, con la habilidad de chandra, perfecto, le hacemos dos años, y por cierto, la habilidad de Nisa, voy a pinchar sobre Nisa, para que lo veáis, Nisa, lo que invoca un 1-1, que gana, más 1-1, por cada vez que hayas activado la habilidad de Nisa, tiene un 40% de probabilidades de que salga, vamos a matar su 2-2, por cierto, el que ha puesto con su habilidad de princewalker, vamos a atacar con nuestras dos criaturas, que pegan bastante, como veis, el tiempo se me estaba acabando, porque me lío aquí a explicar cosas, y el tiempo va pasando, y puedo jugar a este bicho, de hecho, lo vamos a jugar, y le voy a tirar la chispa a la cabeza, yo creo, pero voy a gastar el mana, que no lo estoy gastando, ahí está, hay que mantenerlo pulsado, para que te dé el mana extra de este turno, y con 4 le voy a tirar esto a la cabeza, lo ciclamos básicamente, lo vamos a otra carta, y lo que nos queda en mano, es, fijaos, son cartas súper mítricas de Magic, ¿no? El choque, por 1 hace 2 danos a cualquier objetivo, esto no, el flameshot, por 3, hace 3 al oponente objetivo, y 1 a cada criatura que controla, y el hacha de lava, el lavax, por 5 hace 5, ¿no? El bicho que acaba de jugar, nos acaba de partir la cara, fijaos, por 7 es un 6-8, que cuando entra en juego, debut, lucha contra una criatura enemiga objetivo, así que nos ha crujido, pero bien, voy a atacar, y si bloquea, vamos a poder matar su bicho, que pegas muchísimo, o sea, aguanta muchísimo, le vamos a tirar un choquecito, así que este turno, vamos a tirar el choquecito al 7-2, perfecto, y vamos a empezar a tirar ya hachas de lava a la cabeza, a ver si conseguimos ganar la partida a base de chispazos a la cabeza, porque le digo que es mal peor, él ahora, todo lo que robe, seguro que van a ser pinazos gigantescos, y nosotros no tenemos forma sencilla de matarlos, ¿no? Veis, 7-7, este cuando entra en juego, y cuando ataca, que es que es muy bueno, gana un mana bond, por cierto, no hay límite de mana bonds, lo digo porque en Hearthstone, el límite es 10 de mana, aquí no, aquí no hay límite, aquí pues todo lo que te vaya saliendo, bien, vamos a seguir un poco la estrategia de antes, jugamos nuestra criatura, vamos a tirar la Bax a su cabeza, otros dos dañados a su cabeza, y pasamos el turno, como podéis ver, yo puedo arrastrar las cartas todas de golpe, digamos, y se van resolviendo una tras otra, con lo cual, los turnos van bastante rápido, aún así me imagino que no tenéis que el juego va un poquito a tirones, ¿no? Vale, le ha salido la habilidad a Anissa, y como veis ha puesto su bicho este, que es un 1-1, con un más 1-1, por cada vez que haya conseguido activar la habilidad, ¿no? a lo largo de la partida. Voy a bloquear, porque mi bicho va a ser siempre bloqueado por los suyos, vale, como podéis ver, los bloqueos y los ataques, ya digo, son 1-1, los daños se quedan, muy simple, muy simple, el turno que los juegas no pueden atacar, le quedan 9 vidas, pero lo tenemos muy complicado, lo tenemos complicado, porque, porque nos quedan solamente 21 vidas, ya os he dicho que empezamos con 25, le hacemos un daño a todas sus criaturas, pero es que nos, él va a pegar ya mucho cada turno, de hecho tiene ahora mismo ya 13 de daño en mesa, y sigue, sigue saliendo su habilidad pasiva, ¿no? la de Nisa, que pone tokens y cada vez son más gordos, ya este es un 4-4, vale, voy a bloquear aquí, y si, ¿no? fácil, al 3-2 que lo matamos, y no muere nuestra criatura, así que es un bloqueo bastante fácil para nosotros, ¿no? ha jugado un 3-4 con alcance, o sea, que puede bloquear criaturas voladoras, que es 3-5, perdón, y ha jugado el que cuando entra en juego, buscas una criatura en tu mazo, y, ¿esto qué hace? Este es nuevo, esto no lo conozco yo, y además es de color negro, no sé por qué, sí, supongo que Nisa puede haber alguna carta negra, ¿no? Cuando accede a un oponente, ese oponente se descarta una carta de su mano, bueno, no importa mucho porque estamos casi, casi, casi muertos, y, por cierto, lo que estaba comentando es que estamos jugando contra un bot, no contra una persona real, lo sé por el nombre que tiene, los nombres son siempre nombres compuestos, lucid, seed, del oponente, y un montón de números después, y así es como identificas que estamos jugando contra el juego, ¿no? Vale, por cierto, aquí yo creo que lo óptimo sería, uff, es que le quedan cuatro vidas, y si os imagináis que ganamos esta partida, no voy a atacar, me voy a quedar bloqueando, le voy a dar más dos más cero, por cierto, este artefacto que he jugado, lo activas, es decir, le quitas un contador de carga para entendernos, y damos más dos más cero a una de nuestras criaturas, así es como funcionan los artefactos, cuando se le acaban los contadores, acabo, le voy a hacer los dos daños a él, ah, me ha pasado la prioridad, se me ha pasado el turno, porque me he liado a hablar, pero vamos, no os preocupéis, voy a bloquear al que pega más, al que pega siete, pero creo que morimos, ¿no? Sí, 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 morimos, tiene demasiado daño en mesa ya, bueno, pues nada, no pasa nada, si no se me hubiese pasado la prioridad, le habría hecho los dos daños a su 2-2, y no habríamos muerto este turno, 4-6-6-3-3-3-1, y también moríamos, así que estaba todo hecho, bueno, ¿qué le vamos a hacer? no pasa nada, sabía que esta partida, el mazo mono verde, la verdad es que, hace bastante contra el mazo mono rojo, porque tú tienes criaturillas, y chispas, pero es que el otro empieza a jugar unos bichos muy gordos, con los cuales no puedes, vale, pues nos ha ganado el ordenador, o sea, nos ha ganado la inteligencia artificial del juego, lo cual es muy triste, porque juega muy mal, pero bueno, aún así, no vamos a lamentarnos mucho más, bueno, pues ya he visto un gameplay, vamos a ver un poco el tema de las misiones, cómo han evolucionado, vale, por cierto, antes no me salía, si os fijáis, antes no salía el oro y los cristales que tenía, tengo 3375 de oro y 25 cristales, ya me gasté oro en comprar cartas, y de las misiones, hemos completado la de destruir 12 criaturas, por lo tanto, nos dan 150 de oro y 100 de forja, creo que eran, ¿no? Por lo tanto, tenemos ya 1550 de forja, pues ahí es lo que vamos a hacer, como me faltan solamente 50 de forja, vamos a echar la segunda partida con Chandra, vamos a hacer eso, vamos a jugar la segunda partida con Chandra, pero en lugar de jugar con la baraja Burn, vamos a cambiarla, porque no nos ha ido demasiado bien, y vamos a jugar con la Red Deck Wings, que es la segunda que tengo creada de Chandra, que, si no me equivoco, es en la cual tengo las míticas, las poquitas cartas míticas que tengo, las he metido en esta versión del mazo, es un poco tedioso el constructor de mazos, porque entre los tirones que va el juego, va un poquillo lento, va un poquillo mal y tal, y, y bueno, y que es un juego de móviles, que lo tienes que hacer todo con un dedito ahí, moviendo las cartas, se hace muy pesado, hacer funcionar el, como digo, pues el constructor de mazos de una forma, fluida y cómoda, se hace muy desagradable, el juego de momento, es solamente para dispositivos móviles, y me imagino que va a ser solo para dispositivos móviles, existen, como ya sabréis, emuladores, emuladores de Android para ordenador, y podéis probarlo en el ordenador, pero, yo lo he intentado, y no me funciona, la APK, la aplicación que me he descargado, para poder jugar en el móvil, no consigo hacer que funcione en el ordenador, en el emulador de ordenador, vale, sale nuestro oponente de nuevo, esto cuando entra en el juego hace dos daños, me lo voy a coger, me lo voy a quedar, el acólito de Chandra, el Chandra Shacolite, luego, es muy importante la curva de mana, tengamos en cuenta que sale nuestro oponente, me voy a coger el 4-1 que pega mucho, vamos a coger el, está complicado esto, vamos a coger el de hacer tres daños al oponente, y el Volcanic Dragon que vuela, es un 4-4 vuela, el dragón volcánico, por cierto, que es una carta que existe literalmente tal cual en Magic, o sea, algunas de esas cartas no existen en Magic, otras sí, iguales, y otras simplemente te recuerdan a las versiones de Magic, pero los nombres muchas veces son parecidos, por ejemplo, el Furnace Whelp, que acabamos de robar, la cría del horno, creo que se llama, esto en castellano me suena, la Furnace Whelp, es la cría del horno, que creo que es una carta legendaria de Magic, o sea, de toda la vida, creo que es de Alpha, de hecho, si no me equivoco, es la que, y si no es esa, es otra parecida de Mirrording, ¿no? Pero vamos, este dragón existe en Magic, muy parecido, y por 4 era un 2-2, casi seguro, sí, sí. Vale, nos acaba de hacer todo el counter, porque nos ha jugado un 2-3, que nos bloquea como si nada, y ya, pues nos ha fundido la vida, ¿no? Ya nos ha arruinado la existencia de este hombre. Bien, lo que vamos a hacer, obviamente, voy a atacar, él va a bloquear, vamos a gastar el maná extra, que nos da en este turno, porque ha salido nuestro oponente, lo gasto, y le voy a hacer 3 daños a él, y un daño a todas sus criaturas, de tal manera que vamos a poder eliminar su criatura. Vale, comento, volvemos a jugar contra Anissa, contra el mazo verde, o sea, que nos vuelve a hacer bastante counter, o sea, que es probable que nos vuelva a ganar, es que poco se puede hacer contra el mazo verde, y luego lo segundo, estamos jugando contra un bot, no contra una persona real, se llama Angry Golem 280081, eso es un bot que me imagino que el juego ha implementado, sabiendo que son bots, vamos, que no hay problema, los han metido simplemente para que la gente vaya probando el juego, y vayan haciendo funcionar, y vayan probando, ¿no? Tiene bastantes bugs, hay alguna criatura que está totalmente bugueada, y que cuando la juegas el juego peta y crasea, ¿no? Hay una criatura súper graciosa, la tortuga astada, ¿cómo se llama en inglés? No me acuerdo ahora mismo, la tortuga astada que por 2 es un 1-4, en teoría, por 2 es un 1-4, sin más, pues en el juego está bugueada, y cada turno gana una habilidad extra aleatoria mágica, porque sí, y entonces al final acaba siendo, pues por 2 es un 1-4, probó el arrolla, ¡buah! Mil cosas, ¿no? Se vuelve loquísimo el juego, se buguea con esa criatura, y empieza a dar habilidades random, vale, podemos jugar la cría, la cría del horno, o podemos jugar un 6-3 que arrolla por 4, como podéis ver, Headstrong Dinosaur, el dinosaurio de cabeza fuerte, ¿no? De cabeza dura, creo que vamos a jugar el dragoncito, porque si él no, no sé qué está haciendo nuestro oponente, que ha pasado 4 turnos y no ha jugado nada, a lo mejor está bugueado, porque el juego ya tiene muchos fallos, ya ha jugado la primera, esta criatura la que acaba de jugar, por 5, es un 5-6, que cuando entra en juego, o sea, debut, cura completamente una de sus criaturas, no es muy buena, no me preocupa demasiado, vamos a atacar con todo, y dependiendo de cómo bloquee, vamos a matar su criatura de una manera o de otra, como podéis ver, nos ha saltado la habilidad de Chandra, ¿vale? Tenía un 20, me ha salido justo ahí, bueno, tenemos un 20% de probabilidades en el cuarto turno, de que te saliese la habilidad pasiva de Chandra, vale, como le quedan 2 de vida, nos ha bloqueado el que pegaba 4, lo vamos a matar con la pasiva de Chandra, bueno, pasiva, con la habilidad estática o activada de Chandra, no sé cómo llamarla todavía, y nos da el mana para jugar nuestro 6-3 a roya, esta partida, pues vamos a ganarla sencillamente, porque el oponente ha tardado 5 turnos en jugar su primera carta, y le hemos podido pasar por encima, pero vamos, no es muy normal ganar a las monoverdes, las monoverdes estas de Nisa a la monoroja le hacen bastante con Terpon, ya hemos ganado porque nuestro dragón va a pegar de 6, y automáticamente ganamos con él, dado que no puede bloquearlo porque vuela, como podéis ver, pues el sistema de juego es muy sencillo, no tiene casi casi ningún misterio, atacamos con las 3 criaturas que bloquee él como quiera, ah, por cierto, una cosa, imagino que os habréis dado cuenta, ni lo habréis comentado, pero es obvia, las criaturas no se giran al atacar, es decir, tú puedes atacar con ellas, que luego siguen estando disponibles para bloquear a la vuelta, así que eso es un factor súper relevante en este juego, es súper importante que lo cambia de todo, claro, es muy importante que en los bloqueos tu criatura sobreviva, eso es súper importante, porque entonces ya se está convirtiendo en un potencial 2x1 de forma automática, bueno, pues vamos a la partida, carga la pantalla principal del juego y eso, tarda bastante en cargar, veis ahora, ojo, lo guay sería que fuese fluido 100 de oro, pero va rápido, o sea, no va rápido, va alento y tal, vale, challenges, como podéis ver está casi completo nuestras misiones diarias, todos los días se resetean, como digo, cada 4 horas, y cada 24, la misión principal, que no la estáis viendo, como digo, que era hacer 50 años a los oponentes, ya hemos completado dos misiones, la de la Hany esta, de hacer 15 daños a los oponentes, nos dan oro y material de forjado, o como se llame, te digo que hay muy poca documentación sobre las cosas, y el nombre no lo sé todavía, no lo sabemos, y completar dos partes con Sandra, vale, perfecto, ya está, vale, ya podemos abrir la carta mítica que tenemos arriba, pincho sobre ella, pincho sobre ella, y, ¿qué es eso? cuesta 8, pincho sobre ella para ver el texto, wow, es una mítica, claro, es una mítica, lógicamente, porque la he elegido yo, draconic transformation, transformación dracónica, y es, pincho sobre ella para ver el texto, pum, transforma a todas tus criaturas en dragones aleatorios, intercambia tu mazo, o sea, cambia tu mazo por un mazo con 15 dragones aleatorios, que tocha, mola muchísimo, o sea, solo por el, o sea, es carísima, cuesta 8, esto no puedes jugarlo casi en ningún mazo, habría que construir un mazo específico para ello, pero, wow, mola muchísimo, convierte tu partida, o sea, te convierte en un mazo de dragones, absolutamente, y todas las cartas que tengas, las convierte en dragones, pues, el mazo verde, Nisa, Nisa, tiene aceleradores de mana, tiene cosas que te dan manas extras cada turno y tal, y sería fácil jugar 8, pero Nisa no permite jugar cartas rojas, solamente creo que son verdes, y creo que negras, no estoy 100% seguro, así que hasta que en un futuro, no saquen planes walkers, que permitan jugar rojo y verde y tal, que lo acabarán sacando, digo yo, bueno, os comento, fijaos arriba, pone una I, de información y tal, si pinchas sobre ello, te da a elegir entre 3 frecuencias, puedes elegir épica, que sería equivalente a una rara de Magic, rara, que sería equivalente a la infrecuente de Magic, o mítica, que es la mítica de Magic, esto sí que hay en diferencia, y cada una te cuesta una cantidad de forjado distinta, yo voy siempre a por las míticas, voy a pinchar sobre la mítica, la elijo, y aunque cueste muchísimo material de forjado, sé que a la larga va a merecer la pena conseguirme las míticas del juego, antes que cualquier otra cosa, bueno, y por cierto, hemos llenado el cofrecito que veis arriba a la derecha, he pinchado sobre él, porque también se ha llenado, se ha dado la vuelta entera al círculo, así que nos dan un cofre diamante, se puede conseguir un cofre diario, o sea, en total 7 a la semana, incluyen cartas, cristales, e incluso sobres, ¿vale? creo que los 3 primeros cofres de la semana incluyen solamente cartas, y luego los cofres 4, 5 y 6 incluyen un sobre y cristales, y el último creo que incluye todo, no estoy muy seguro 100% de eso, porque ahí hay muy poca información, este incluye 225 de oro, una carta que es, toma una mítica, genial, por 7, un 7-7, hermanas de la piedra muerta, o algo así, o hermanas, no sé cómo traducirlo, qué más da, por 7 es un 7-7 que arrolla, que antes de que combata, con una criatura enemiga, la transforma en una estatua, ah, vale, son medusas, son medusas, mola, 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 pues como no sabemos lo que es una estatua, no estoy muy seguro lo que es una estatua, seguramente sea una carta que existe, pero me suena que una estatua es un 0-7, o algo por el estilo, algo que no hace nada básicamente, o sea que este bicho siempre gana el combate contra cualquier criatura, lo convierte en piedra, en una estatua, pues como la medusa, perfecto, vamos a ver la siguiente cosa, que nos dan después de la medusa esta, otra carta que es una épica, vale, color dorado, épica en Magic, en Valor Ridge, por 4 es un 3-3, que cuando entra en juego invoca un Mystic Mirror, y ella se llama Mirror Mystic, e invoca un Mystic Mirror, Mystic Mirror no estoy 100% seguro, pero creo que es una criatura que entra en juego como una copia de otra criatura, pero no puede ser tuya, porque entonces podría copiar esta, y entrarías en un círculo vicioso infinito, así que habría que investigarlo, y que más nos dan aparte de esto, otra carta, que es una infrecuente, que en Valor Ridge las han llamado raras, que por 4 es un incapacitar, menos 4 menos 4 una criatura, o sea es un buen Removile, por 4 menos 4 menos 4 está bien, en este juego están bien este tipo de Removiles, y ya está, eso es todo lo que incluye el cofre, pero vamos bastante bien, o sea una mítica, una épica y una rara en un cofrecito, vamos, te lo compro, cuando pinchas sobre los personajes pues hacen animaciones y tal, como podéis ver, lo he puesto sin sonido, porque el sonido es horrible, es feísimo, y además como estamos grabando desde el móvil, no se puede apagar, el móvil, las aplicaciones normalmente de captura de pantalla de móvil, normalmente, capturan el micro, y no el sonido de la aplicación, total, aquí va a quedar fatal, y he decidido hacerlo así, bueno pues ya está, esto es todo lo que os quería enseñar sobre Valor Rich, un vídeo bastante completo al final, en el cual hemos visto toda la funcionalidad del juego, hemos visto un par de partidas, un par de gameplays, un poco para saber cómo funciona, y no tiene más, el juego es así de sencillo, así de simple, lo único así novedoso, extraño y que choca, pues es la habilidad que tienen los Prince Walkers, que se activan en función a probabilidades, o sea puedes pasar una partida entera, y que no se active nunca tu habilidad de Prince Walker, lo cual es una caca, hay habilidades muy buenas, la de Hace es, la de Jace, es, robas una carta, y esa carta cuesta un mana menos, es la gaña de esa habilidad, es la mejor de todas, con diferencia, la de Nisa la habéis visto antes, la de Nisa era, poner un token 1-1, que gana más 1-1, porque a la vez que hayas activado la habilidad en esa partida, la de Chandra también la hemos visto, que hace dos puntos daño a una criatura, la de Liliana es, pones una criatura 2-1, Relentless, Relentless es una habilidad que cuando esa criatura muere, vuelve al juego y no puede bloquear, por digamos una copia de esa criatura, pero que no puede bloquear, digamos, y me falta la de Gideon, y Gideon, Gideon está muy bien, Gideon, la habilidad pasiva, bueno, la habilidad activada, esa mágica que le sale, da más 1-1-0 a todas tus criaturas, que también está bastante bien. Bueno, pues nada, un vídeo que me ha molado muchísimo, me he divertido muchísimo grabándolo, y haciéndolo, llevo ya bastante tiempo jugando, o sea, he querido esperar un tiempo, a grabar Valors Ridge, porque, porque quería traer algunas cartas, quería saber bien cómo funciona el juego en profundidad, no hay información apenas sobre cómo funciona, y entonces, no quería hacerlo a ciegas, y que no vieses realmente cómo está construido, actualmente la economía está rota, no funciona bien, o sea, es carísimo, es muy lento conseguir cartas de forma gratuita, demasiado lento, la construcción de mazos es un asco, tiene muchos bugs, pero hay que entender que es una beta, entre comillas, cerrada, ¿vale?, porque es únicamente para la región de Noruega, para el país de Noruega, y si la podemos jugar fuera del resto del mundo, no sé qué implicaciones puede tener esto en el futuro, no sé si la cuenta me la van a borrar, o sea, es que no hay información tampoco, no sé si la cuenta luego te la van a resetear, te la van a borrar, por eso tampoco he metido dinero, mil incógnitas, pero desde luego, el juego, mi valoración, guau, muy buena, valoración muy buena, estoy encantado con el juego, es muy divertido, tiene mucha variedad, y es que está empezando, está en fase de construcción, de momento solamente hay una colección, de unas, creo que son 300 o 330 cartas en total aproximadamente, un día me molaría hacer un vídeo para que viésemos un poco las cartas que hay, las que existen, para que veáis tal, pero me parece que es variado, que hay opciones de construir barajas de una forma o de otra, y que bueno, es todo puro potencial, es sacar más cartas, sacar más Prince Walkers, completar las funcionalidades que le faltan al juego, optimizarlo, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!